Gracias a los papás. Queremos agradecerles por tomarnos en cuenta, por formar parte de nuestro día a día. Cómo les mueve los corazones a los padres para compartir algo con nosotros. Y se siente muy bonito cuando nos dan nuestra despensa para poder compartir con nuestra familia. Y luego a los que son mis patrones, porque me dieron la oportunidad de poder elaborar con ellos. Y cuando he necesitado, han estado conmigo. Les doy las gracias a todo el personal.